Buenos días gente de tribu, ¿cómo están? Bueno, estamos con el ingeniero Carlos Anaya, conocido arborista, referente, a quien todos consultan con estas cuestiones y acá estamos desde la Quinta Porredón, justamente atendiendo situaciones de los árboles acá del lugar. Aprovechamos para hacer una pregunta, debido a... nosotros tenemos esa creencia respecto a que las plantas cicatrizan, y sobre todo los árboles cicatrizan, y les ponemos o mastic, o les ponemos algún, digamos, hacemos algún trabajo que las plantas necesitan o no necesitan. Hay un mito. Y la verdad que es un mito. Y todo ese concepto, a partir de las investigaciones de Alegria, ya digo, que es el quiebre de lo que es la arboricultura tradicional con la moderna, queda totalmente explicado. Antes, esa creencia de la adendrocirugía, limpiar las cavidades, llegar a tejido sano, ponerle insecticidas, fusbicidas, cubrirla, pensando de que la planta así se curaba y psiquiatrizaba el tejido, es un concepto totalmente erróneo. Hasta que, bueno, las investigaciones dieron a luz sobre este tema y lo que tiene que quedar claro es que el tejido animal y el tejido vegetal se comportan de forma totalmente diferente. El tejido animal es un tejido regenerativo, se vuelve a regenerar. Si uno se lastima, en función de la edad, en función de la salud, se produce ese fenómeno de cicatrización en forma más lenta o más rápida, de acuerdo a la condición del organismo energética. En cambio, en el árbol no hay una restitución de tejidos, no hay una regeneración de tejidos, sino lo que el árbol hace es un fenómeno maravilloso para el árbol que se llama compartimentación. La compartimentación es un proceso en el cual el árbol se aísla de un determinado proceso, una determinada enfermedad, una determinada lesión o herida, y sigue creciendo a partir de ese tejido que quedó dañado. Con lo cual, ese árbol que fue exitoso en compartimentar y de golpe, no sé, a los 100 años ese árbol se tiró, va a quedar, si uno hace un corte transversal, que esa herida que tuvo muchos años atrás permanece. Permanece encapsulada, cerrada, y el árbol exitosamente siguió creciendo y llegando a esa condición. Entonces, es un concepto importante porque esto destierra un poco todos los tratamientos que están en el mito urbano de tratar al árbol como si fuese un tejido animal. Eso de limpiar cavidades, ponerle desinfectante, esperar de que cierre la herida y que el árbol fue exitoso, es totalmente erróneo. O sea, la herida, cuando se genera, tiene que quedar como está, y el árbol va a encargarse de cerrar esa herida dependiendo de la especie, de la época del año, del diámetro de la herida, del tipo de la herida y, fundamentalmente, del contenido energético que tenga ese árbol. Un árbol debilitado, con una plaga, una enfermedad, un agente biótico, un estrés, una sequía, abiótico, no va a tener buenas condiciones para cerrar esa herida. Y le pongan lo que le pongan, el árbol va a ir para atrás en vez de tratar de mejorar. O sea, el concepto básico es diferenciar compartimentación de cicatrización. El árbol compartimentiza, los animales cicatrizan y los procesos de cierre de esas heridas son totalmente diferentes. Es decir, lo que podemos trabajar nosotros mecánicamente tiene que ver con la poda en el momento del corte. La poda en el momento del corte, haciendo el corte adecuado, lo que pueda imitarse más como el corte correcto, que es lo que naturalmente haría el árbol, que va a tener un diámetro determinado a la rama, o sea, un diámetro grande, por mejor que esté el corte, no va a cerrar. La época del año en la que se hace ese corte, el tipo de especie, porque no todas tienen la misma capacidad de compartimentar, y la época del año en la que se hace ese corte y no sé si mencioné, el contenido energético del árbol. O sea, un árbol debilitado, un árbol viejo, va a tener menor capacidad de compartimentar. Bien, tratando de podar lo menos posible. Siempre, lo menos posible, con un objetivo claro, lo indispensable, y dependiendo de la edad del árbol. Un árbol joven, en activo crecimiento, uno puede, si se quiere, dar el lujo de podar un poco más para cumplir un objetivo. Un árbol maduro, no más de un 20%, y un árbol viejo, anciano, si se puede, sería lo ideal, no podar. Inclusive, ni podar ramas secas. Muchísimas gracias, Carlos, una vez más, para la tribu verde. Un placer tenerlos con nosotros. Un gusto. Suerte. Un placer. Un placer. ¡Gracias!